Los comunistas yugoslavos celebran el cumpleaños de Tito. Es como si no se hubieran enterado de que su líder murió hace más de 25 años y de que el país que contribuyó a fundar desde entonces se ha desvanecido en sangrientas guerras civiles. Pero el pueblo de Tito siempre ha estado bajo el hechizo de la historia y los mitos sobre su dirigente continúan moldeando sus vidas. Tan solo ahora puede narrarse la historia oculta de su largo reinado. Los fantasmas de Tito. No desplazo me de la vida ni de suño tiempo, No desplazo de que se crezca de la vida, de los que se encargaran los corpos de los fascistas, esc closados de las manos y de los comunistas. No desplazo me de la vida ni de suño tiempo, No desplazo de que se encargaran todo el tiempo, que todos los pueblos se encarcaran en los cristal. Y se llama que se llama el Stato y la Iglesia. Durante las décadas que Tito estuvo en el poder, su cumpleaños oficial era una ocasión para un extraordinario despliegue de devoción. Tito siempre fue una figura contradictoria. Pese a ser un devoto partidario del bloque soviético, desafió a Stalin con éxito. Después, durante más de 30 años, fue un valioso aliado de Occidente. El comunista de toda la vida era célebre en todo el mundo y aficionado a la vida lujosa. Pero tras la imagen de Tito, había una realidad más sombría, silenciada durante su vida y años después. Nada podía oponerse a su leyenda de guerrero invencible, héroe de la Segunda Guerra Mundial. En una región donde la historia suele utilizarse para avivar la política, el mito de Tito sigue teniendo pujanza. Estas botellas son estupendas. En un lado está la cueva de Tito y en el otro el monumento conmemorativo dedicado a todos los antifascistas asesinados por el terrorismo. En realidad se ha demolido. Tito ya no existe, pero creo que será restaurado. Tito encarnaba la antigua Yugoslavia. Pero cuando el país se desgredó a su muerte, la reputación de Tito se desintegró también. Fue aquí en Derevar, en Bosnia, donde nació la leyenda de Tito. El 25 de mayo de 1943, el propio Hitler autorizó la ofensiva más coordinada para acabar con él y lanzó un enorme ataque paracaidista. En algunos casos los partisanos se aproximaban al muro y lanzaban bombas. Si los alemanes arrojaban bombas aquí, contraatacaban y viceversa. Pero luego los alemanes se enteraron de su paradero, a pesar de que nadie les había dicho dónde estaba Tito. Interrogaban a los civiles y los mataban por no colaborar con ellos. Entonces los alemanes dedujeron que Tito debía de estar oculto aquí, en la cueva. Sin embargo, Tito salió de la cueva sobre una silla atada con las cuerdas de los paracaídas. La modesta recreación de hoy del descenso sobre Derevar recuerda la interminable celebración de la guerra de Tito durante su vida. Sus hazañas se citaban para justificarlo todo, desde las reformas económicas hasta la política de transportes. La victoria en el conflicto se convirtió en la irreprochable autoridad política de Tito. Tito afirmaba haber vuelto a nacer tras su afortunada huida de Derevar. El 25 de mayo se convirtió en su cumpleaños oficial. Una oportunidad para que toda la nación celebrase su milagrosa supervivencia. Fue él quien dio la libertad a nuestro pueblo, nuestra libertad, la libertad de mi país. Junto a él he vivido para ver que no hay más asesinos. Por entonces pensábamos que no había más asesinos, más matarifes, más incendiarios. Eso es lo mejor que nos brindó Tito a mí y a mi generación. Soy veterano de Ninske Krayine. Me cuento entre los que no sabían qué era el partido, qué era el comunismo. Pero sabía quién me había robado la libertad, quién era el responsable de la muerte de mis seres queridos. Acabé la guerra con el grado de comandante, así que ahora vengo a mi lugar más sagrado. Este es mi templo más santo, la tumba del hombre más grande de todos los tiempos. Este es mi camarada Tito. En Yugoslavia, la Segunda Guerra Mundial no solo consistió en combatir a los alemanes. Los movimientos nacionalistas locales lucharon por imponer su autoridad. En Croacia, la Ustache buscó la oportunidad de fundar un estado fascista, mientras que los chetniks serbios se esforzaron por restaurar la monarquía. El resultado fue una brutal guerra civil, con una cantidad horrorosa de bajas civiles. La reputación de Tito reside en haber llevado a su ejército partisano a la victoria, siendo la única fuerza antifascista yugoslava. Tan solo ahora, medio siglo después, esta versión de la historia se pone en entredicho. Existían dos movimientos antifascistas en la Yugoslavia ocupada. Uno legal, dirigido por el general Brasa Mijailovic, el ejército patriótico yugoslavo real, y el otro, el comunista, comandado por Josip Broz Tito. La de Mijailovic fue la primera guerrilla de la Europa ocupada. Se negó a reconocer la capitulación del ejército yugoslavo en la guerra patriótica. Y el 13 de mayo, este mismo día, vino aquí, a esta montaña, y desde ella exhortó a las naciones yugoslavas a levantarse contra los ocupantes fascistas. Mijailovic disfruta de todo el apoyo de los aliados occidentales hasta finales de 1943 y después, sencillamente, lo vendieron. La decisión de Winston Churchill causó consternación entre los aliados y ante las objeciones de que eso significaba la esclavitud de Yugoslavia, respondió, bueno, ¿van ustedes a vivir allí tras la guerra? Tito se había pasado décadas siendo un agitador comunista y conspirando contra la monarquía prebélica. Ahora no pensaba unirse a un general monárquico y luchar para preservarla. Estuve en Bosnia con Draza Mijailovic. Los comunistas nos hicieron mucho daño en Zelogora. Y también los alemanes, la división Hanzar, los musulmanes, la Legión Negra, los colaboradores musulmanes y la Ustasha. Pero los comunistas fueron los que nos masacraron. Diez mil tchekniks perdieron la vida allí. La verdad es que durante la Segunda Guerra Mundial, en Yugoslavia decenas de grupos combatían entre sí. Los partisanos de Tito consiguieron imponerse como la fuerza dominante porque garantizó un apoyo crucial para Occidente. Convenció a los aliados de que dirigía una coalición antifascista bajo el eslogan Hermandad y Unidad, en lugar de tramar un ascenso al poder de los comunistas. Entre los partisanos había dos facciones. Una era la de Tito, la bolchevique. Ya desde el principio iniciaron el levantamiento con banderas rojas. La mayoría de la gente no los apoyó, ni en las ciudades ni en el campo. De hecho, les aterrorizaba la bolchevización de las aldeas. Cuando me uní a los partisanos, en Croacia, la situación era completamente distinta. Hebran había establecido un frente antifascista con principios democráticos. A Tito no le importó enfrentarse a esa facción nada más empezar, ni tampoco al grupo bolchevique por las buenas relaciones que tenía con Gran Bretaña. Mientras tanto, Kardel, Jilas y Rankovic guardaron silencio y esperaron el momento propicio que acabó llegando. Cuando el ejército rojo tomó Belgrado, Tito destruyó las bases partisanas locales de las distintas repúblicas. Eso acabó con el ejército nacional yugoslavo, lo que significó que ahora Tito tenía el control absoluto. Tito llegó a Belgrado en marzo de 1945 como gobernante indiscutible del país. Había transformado la lucha antifascista en una revolución comunista. Pero uno de cada diez habitantes del país había muerto. En el ambiente había ansias de venganza. Comenzaron las persecuciones masivas de presuntos opositores. El mayor odio los suscitó el brutal régimen croata de la Ustache. Millares de sus seguidores huyeron a Austria confiando en que los británicos lo salvaran. Nuestro coronel participó en las negociaciones con los ingleses. No obstante, nos dijo que lo habían entregado a los partisanos. Porque los ingleses nos habían traicionado. Cuando nos dijeron que nos fuéramos a casa, lo estábamos deseando. Nos dispararon desde los aviones. Masacraron a la gente. Fue terrible. Fue una carnicería. Había muertos por todas partes. Yo me quedé y le decía a todo el mundo, soy de la Ustache desde que tenía cinco años. Lo sigo siendo y continuaré siéndolo mientras viva. Y mi familia igual. Dos días después de que la matanza comenzara en la frontera austriaca, Tito entró triunfante en la capital croata. Ahora era un caudillo balcánico que exigía obediencia total. La naturaleza de su poder se reveló al acabar la guerra en el 45. Mi primera misión fue dirigir uno de los departamentos de interior. El segundo. Me ocupaba de los colaboracionistas, los grupos religiosos, la colaboración política, los partidos políticos. Los que colaboraban con los opresores o bien no lo hacían, pero tendían a formar un partido político en el seno de un sistema de partido único. Si ahora tuviera que leer mis informes de 1945, les aseguro que me avergonzaría. Sin embargo, en aquella época, mis despachos se consideraban un ejemplo de moderación. Muchos opositores a Tito acabaron aquí, en las fosas comunes de los bosques de Eslovenia. Durante toda su vida, Tito silenció la terrible historia de cómo llegó su régimen al poder. Tan solo ahora emerge la verdad. Aquí es donde están los huesos. En esta parte oculta por la hierba. Sí, esta es la cueva. No solo los arrojaron en las cuevas. Algunos fueron enterrados. Hay más de 400 fosas comunes. Yo tenía 16 años al acabar la guerra y mi hermano tenía 15. La gente se marchaba de Ljubljana y de Eslovenia huyendo del ejército partisano. Así que conseguí que nos retirásemos con la milicia local. Pero tres días antes del final de la guerra, nuestro mundo quedó destruido. Los soldados ayudaban a la gente a subir a los camiones. Todo transcurría de un modo increíblemente plácido. Veíamos seis camiones diarios que se llevaban a unas 250 personas cada día. Suponíamos que los llevaban a realizar trabajos forzados. Jamás se nos ocurrió que los estuvieran matando. Los partisanos tenían tanto poder que nadie osaba cuestionar lo que hicieran. Lo que pasó quedó oculto en la oscuridad. No se nos permitía hablar de ello. Y lo que hoy queda de los gloriosos partisanos de Tito son los asesinatos. Yugoslavia había quedado destruida con su hermandad y unidad. En cuanto murió Tito, que era la encarnación de Yugoslavia, quedó claro que era una unión artificial y cada nación quiso ser independiente. Solo perdurarán estas fosas rebosantes de huesos. Se calcula que en las últimas semanas de la guerra y en los sangrientos meses posteriores, al menos 200.000 personas fueron asesinadas. Para quienes sobrevivieron al baño de sangre que fue la Segunda Guerra Mundial, Tito era su redentor y eso era más importante que cómo había llegado al poder. Los colminó a herejir una nueva Yugoslavia y les hizo olvidar sus divisiones. Durante el antiguo régimen en Yugoslavia no teníamos agua en nuestro pueblo. No teníamos electricidad, ni teléfono, ni carreteras asfaltadas. Nada. Nadie veía un coche jamás. Nos daban, y a mí también. Nos daban miedo. Que si me daban miedo. Entonces Tito llegó al poder. Nosotros mismos introdujimos la electricidad y también el agua. Asfaltamos todas las carreteras. Las mujeres lo organizábamos todo nosotras mismas. Teníamos una asociación de mujeres, la AFZ, y otra de jóvenes. Y también las juventudes comunistas. No solo en Tisno. Era algo sensacional. Era como un dios para nosotros, se lo aseguro. Que se lo diga mi hermana. Hemos ido tres veces. Los habitantes de Tisno, hemos ido a visitar la tumba de Tito tres veces. Para todos nosotros es un santo. En mi habitación tengo fotos de Tito y de Lenin. Siempre las veneraré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los cinco primeros años de la posguerra estuvieron marcados por un bolchevismo extremista. Bastante duro. El que tuviera algo después de la guerra era considerado un traidor y un colaboracionista. Se le confiscaban las propiedades. Me nacionalizaron la casa a pesar de que era partisano. Solo me quedó este apartamento que he dividido en tres partes para mis hijos. Era un sistema bolchevique bastante enloquecido que no se instauró de un modo tan radical ni en Checoslovaquia ni en Polonia. Desde mi punto de vista, se realizaron unas nacionalizaciones excesivas, ultra bolcheviques. La Segunda Guerra Mundial seguía dominando la Yugoslavia de Tito. La comida, los pisos y los empleos se concedían conforme al expediente bélico de cada uno. Los afiliados al partido tenían prioridad y después iban los veteranos que más habían servido. La nación que se había movilizado para la guerra ahora era reclutada para la reconstrucción, siguiendo una estricta línea stalinista. Me trajeron a Belgrado porque tenía una licenciatura. La mayor parte de los partisanos estaban más o menos poco alfabetizados. De hecho, en cuanto obtuve la licenciatura, me trasladaron a Belgrado, al Ministerio de Industria. Aquello era la centralización absoluta. Seguíamos el modelo de la Unión Soviética. Lo habíamos copiado de facto. Yo veía mucha exageración, se podría decir, que en lo que estábamos haciendo. No era como debíamos presentarla. Veía a gente que se lamentaba. El gran entusiasmo solo existía sobre el papel. La gente temía las expropiaciones. Poder perder su última cabeza de ganado, o un jamón, por ejemplo. Yo me sentía muy defraudada. Yo era un miembro del partido pésimo, muy indisciplinado. Era lógico que estuviera en la lista negra. Estuve con los partisanos en la séptima división de Vanilla. Vine a Zagres como miembro de la editorial Viesnichar. Contábamos chistes y, claro, nos censuraron. Finalmente, durante la crisis del coming form y del enfrentamiento entre Tito y Stalin, fui detenido. La ruptura de Tito con Stalin es un elemento clave para su imagen heroica. Se presentó como un desafío al poderoso gobernante soviético, como una reivindicación de la independencia yugoslava. Las desavenencias surgieron porque Stalin quería poner riendas a la aventura política exterior de Tito. El apoyo de Tito a los comunistas griegos amenazaba con trastornar el equilibrio de poder que Stalin había negociado con Occidente. En 1948 ordenó al Cominford que expulsase al Partido Comunista yugoslavo. Al parecer, Stalin dijo «Me basta con mover un dedo para que Tito caiga». Pero había subestimado la determinación de Tito de aferrarse al poder. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La lucha por la supervivencia de nuestro partido fue bastante bronca. No estabas en situación de elegir. O el equipo de Tito prevalecía con el propio Tito, Kardel, y sus colaboradores más cercanos, o todo se venía abajo en caso de que el Cominform se impusiese. Entonces es cuando se habría desatado el caos. Habría llegado, nos gustase o no, y yo no estaría aquí para contárselo. Tito cargó contra los miembros del partido sospechosos de ser estalinistas. Incluso escuchar Radio Moscú de pronto se consideraba una prueba de deslealtad. Miles de personas fueron detenidas y sin juicio se las confinó en campos de prisioneros secretos. El más célebre era el de la isla de Barren, en el Adriático, donde los presos eran obligados a participar en brutales formas de tortura. Había 500 mujeres delante de nosotros en el mes de mayo. Todas morenas, con blusas blancas. Me parecieron fascinantes incluso. Pero en cuanto nos pusimos en fila, empezaron los golpes. No eran nada simbólicos, eran de verdad. Todo el mundo sangraba por la nariz, por los oídos. Todas teníamos la cabeza machacada. Nos daban golpes con los pies, con las manos y con palos. Y así es como llegamos en fila, a la cima del cerro. Cuando la gente llegaba allí, naturalmente, todo el mundo decía, yo no apoyo a Stalin, no apruebo la resolución, no estoy a favor de ella. Entonces te decían, bueno, pues ya que dices que estás en contra de todo eso, ahora averigua quiénes son nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? Bueno, aquí los enemigos sois vosotros. Búscalos, encuéntralos y denúncialos. ¿Cómo? Pues habla con ellos. Desde luego había quienes se dejaban engañar. Hablaban con los demás y luego volvían corriendo a denunciarse unos a otros. Creían que se habían salido con la suya. Confiaban en que fuera un modo más fácil de salir. Pero eso no resultaba ser bastante. Alguien llegaba y decía, oye, aquí hay muchos de esos traidores. Venid esta noche y dadles una paliza. Servíos, si no cumplís la orden seréis considerados unos mentirosos que fingís estar en el bando de los buenos pero no estáis dispuestos a golpear al enemigo. Enfrentaos al boicot. Así funcionaba el sistema. Si no pegabas a alguien, te pegaban a ti. El precio del desafío de Tito a Stalin quedó oculto dentro de Yugoslavia y fue ignorado por los nuevos amigos occidentales de Tito. Más de 100.000 personas desaparecieron durante las purgas. Nadie osaba hablar de su destino. Se decía que estaban de viaje por trabajo. Los métodos que usábamos eran un error. Eran un error. Un error. En resumen, combatíamos a los estalinistas utilizando sus propios métodos y eso era un error. Tito fue un gran estadista hasta que en 1948 tuvo la sensación de que el Estado y el pueblo estaban en peligro y entonces se volvió dogmático. Después ya no tuve ningún contacto en especial con Tito exceptuando que estuve enseñándole a pescar. Pescábamos en su lago. Importaba peces de Estados Unidos pero las truchas autóctonas no picaban. Me preguntó cómo era posible que sólo los peces extranjeros se tragaran el cebo y yo le respondí que a nuestros peces les daba demasiado miedo abrir la boca. Occidente estaba dispuesto a financiar el régimen de Tito a cambio de convertirlo en un bastión contra Stalin durante la Guerra Fría. Yugoslavia era un modelo atrayente que tentaba a otros a desviarse de la órbita de Moscú. Tito comenzó a recibir grandes ayudas que le permitieron sobrevivir al bloqueo soviético. Los subsidios continuaron llegando a lo largo de su mandato. Recibió más de 20.000 millones de euros de Estados Unidos más de lo que llegó a toda África durante el mismo periodo. La prensa soviética retrataba a Tito como un secuaz de Occidente pero la represión de presuntos estalinistas continuó. Un grupo de periodistas de Zagreb nos hace una visita. Ya no hablamos del 49 sino del año 53. Eso significa que han pasado cuatro años. De pronto alguien se da una palmada en la frente y dice Dios mío se me ha olvidado lo he admitido todo y se me ha olvidado hablarles de usted. ¿Qué tiene que decir sobre mí? Nunca he dicho ni una palabra. Y va y dice usted no lo sabe pero tenemos organizado un grupo clandestino partidario de Stalin pero para soslayar las sospechas teníamos que denunciar a alguien así que afirmamos que seguíamos la línea de Tito y luego dice lo hemos denunciado a usted. ¿Qué? Saltello lo acusamos de ser estalinista y fue entonces cuando lo comprendí estaba cumpliendo condena por ese infundio. Desgraciadamente siendo judío ya había experimentado la hostilidad racial de los alemanes. Eres judío tu dignidad no vale nada. Cuatro años después mis propios camaradas junto a los cuales había luchado contra el nazismo ellos mismos degradan la dignidad humana y lo hacen pateándola literalmente es el método que usan y yo lo represento en mis pinturas para que perdure para la posteridad. Un saludo para Golit Otok es sobrevivido. Nadie se enteró nunca de que estuve en la prisión de Golit Otok excepto mi marido. Los niños no sabían nada. los críe sin mencionarles jamás que había tenido esa experiencia. En tiempos de Tito la isla de Barren ni siquiera aparecía en los mapas pero se convirtió en el símbolo inmencionable de un régimen que de pronto podía enjaular a sus ciudadanos como animales cautivos. Unos kilómetros al norte de la isla de Barren en la costa hay un lugar que revela un aspecto muy diferente del gobierno de Tito. Brioni es el epítome del gusto por la vida de lujo del dictador comunista. Hoy, multitudes de visitantes curiosos descubren que los posteriores ocupantes de este palacio presidencial no se han apartado mucho del modelo de poder de Tito. Este es el estudio de Tito es casi el original lo interesante es que este espacio fue también usado por otros dos presidentes croatas el presidente Franjo Tudzman y el presidente Mesic. Esta es una escultura de nuestro gran artista Antón Augustin fue instalada aquí en 1953. Lo curioso es que aunque se titulaba la vergüenza Tito la llamaba Eva y cada vez que Tito salía de la villa cambiaba su posición. Esta es su posición original. Así es como Eva lo recibía todas las mañanas. Tudzman adquirió el hábito de hacer lo mismo. El presidente Mesic también hace el esfuerzo de mostrar la belleza de la antigua la vergüenza la Eva de Tito a sus invitados demostrando así la pericia de los escultores croatas. Líderes tanto occidentales como del bloque soviético vinieron a hacer la corte a Tito en Brioni. Él aceptó ayudas de ambos lados pero evitó comprometerse con ninguno. En lugar de eso Brioni se convirtió en el marco para la formación de un tercer grupo que catapultó a Tito a la escena mundial las naciones no alineadas. Pero la alta diplomacia tenía poco significado para sus conciudadanos que se quedaron más impresionados cuando a finales de los 50 Tito presidía un país próspero. Tito consiguió iniciar una economía de consumo sirviéndose del capital occidental. Financió a sí mismo su continua represión de la disidencia. Cuando salí de Gol y Totok por segunda vez se me discriminaba. Para que lo entiendan enseguida no pude solicitar un pasaporte hasta 20 años después. Estaba vigilado constantemente por la policía por los servicios de inteligencia por todos. Cada vez que Tito venía a Zagreb venían a detenerme y tenía que esperar a que se marchara y no era el único. Por entonces en Zagreb había 90.000 personas que no podían salir a la calle. Una vez enfermé estaba en la cama y llegó un policía a verme. Tenía fiebre. Me dijo estupendo quédate acostado no salgas. El superhéroe Tito aparecía constantemente en los medios yugoslavos. Su presencia era cotidiana en las vidas de sus ciudadanos. El cumpleaños oficial de Tito el 25 de mayo fue declarado el Día de la Juventud asociando así al líder a toda una generación de yugoslavos. Los mítines del día de su cumpleaños se convirtieron en grandes espectáculos celebrados en el Estadio del Ejército Nacional yugoslavo. El clímax de las concentraciones era la presentación de un bastón de mando con felicitaciones para Tito. De todo el país se recibían bastones de mando llegados por todos los medios concebibles. En 1955, un millón y medio de personas participaron en la felicitación de su cumpleaños a su bienamado líder. de su cumpleaños a su bienamado a su bienamado a su bienamado a su bienamado de su bienamado a 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 su bienamado. El Che Guevara era nuestro ídolo así como la gente que llevaba una vida estética. Tito era un comunista corrompido por el poder que se había transformado en una especie de sultán. Así que nuestra generación pensaba que Tito había traicionado a esas ideas esenciales de la izquierda. Por otra parte, la gente recuerda que tenía seguridad social, un trabajo fijo, la capacidad de pagarse un viaje a otros países europeos o unas vacaciones en el Adriático. Al régimen de Tito le crecía el tejido adiposo gracias a las subvenciones occidentales. Emergió una amplia clase funcionarial con un especial interés en el apoltronado sector estatal. Pero los cautelosos pasos hacia la reforma económica comenzaron a poner en evidencia las contradicciones del gobierno de Tito. Las primeras manifestaciones posbélicas se celebraron en la Universidad de Belgrado. Pero esas manifestaciones no eran en contra, sino a favor de un mayor socialismo. Por ejemplo, uno de los principales eslóganes del 68 era más escuelas, menos coches, abajo la burguesía roja. Pero no quiero criticar ni a mis compañeros del 68 ni a mí mismo. Creo que todos los jóvenes de 20 años deben ser izquierdistas porque si no es que no tienen corazón. El problema es tener 60 años y seguir siendo comunista. Eso demuestra que no tienes cerebro. El discurso televisado de Tito, de 76 años a la sazón, bastó para persuadir a los estudiantes del 68 para que regresaran a sus estudios. Pero Tito se sentía más cómodo con su retórica marxista que con las demandas de una reforma liberal procedentes del seno del partido. Por aquella época yo estaba en el Comité Central del Partido Comunista Serbio. Era la más alta instancia política de la República de Serbia. Yo tenía 41 años menos que Josip Broz. Podría haber sido su nieta. Eso es algo que determina tu relación con una persona al margen de su función y del entorno. El programa liberal propugnaba la modernización económica del país en primer lugar. El abandono por parte del partido de muchos aspectos de la vida social y pública. Me estoy refiriendo a Serbia, ya que es donde yo trabajaba. Esto implicaba cierto compromiso político con los demás y el rechazo de la política dictada. Creíamos que Tieto era superfluo en su papel de árbitro y eso es lo que era. Lo respetábamos como persona, pero sabíamos muy bien que su política estaba desfasada. Para los años 70 el eslogan de hermandad y unidad comenzaba a sufrir un desgaste. Las reformas habían hecho aflorar frustraciones que no desaparecerían. Éramos la generación de después de la guerra. No nos interesaban ni la ustase ni los partisanos ni los chetniks. Ese asunto histórico era cosa de ellos. Sin embargo, la gente seguía identificando cualquier expresión de sentimiento étnico croata con la ustase. Pero como no éramos de la ustase, era imposible que nos identificáramos con ellos y aquello no nos afectaba. yo estaba a favor de la democratización y de la liberalización de la sociedad del derecho a negarse a ser lo que los demás te decían que fueras. En 1971 los estudiantes de Zagreb fueron a la huelga. Era la culminación de lo que dio en llamarse la primavera croata, la exigencia de una mayor autonomía en el seno de la Yugoslavia de Tito. El ala reformista del partido fue prácticamente destruida en todas las repúblicas. Sobre todo en Croacia ya que se consideraba un resurgimiento de las ideas nacionalistas. De modo que podría considerarse una especie de anulación intelectual. Millares de afiliados al partido fueron depurados y cesados de sus cargos y luego se aplicó el mismo método a los liberales serbios. Era una generación entera de gente con estudios que compartía puntos de vista modernos sobre el mundo, sobre Yugoslavia y su capacidad. Fueron expulsados y sustituidos por la vieja guardia del partido. Más o menos todos eran personas procedentes del movimiento de resistencia y eran quienes habían organizado el nuevo orden en 1945. La debacle que tuvo lugar en todas las repúblicas exyugoslavas durante los años 70 condujo a una restalinización, al refuerzo del partido. Creo que marcó el inicio de la preparación para la guerra y todos los acontecimientos que se han producido en Yugoslavia. Hori posse rata imamo uvijek opet isto tako da moramo dokazivati da je Jugoslavia jedinstvena, da je laž ono što se priča da će Jugoslavia propasti ako ovo ili one nestane Es decir, yo o algún otro. Jugoslavia es tan relacionado hoy en día, solo es unidad, sin observarles más nacionales. Ahora, cuando fuimos de Belgrada, y en la noche, en la noche, la gran masa de la vida nos hacía. ¿Quién es que alguien se hacía para que no se hacía por la noche, por 4 o 5 de la noche, en la noche, en la noche, y en la noche, la gente no puede tener. Es decir, la gente es unidad. La gente es verlas del verdad, y es para que no se hacía por la nación, por la política y en la gente. Es hacer lo que hacemos lo más que podemos mientras estamos en nuestro país. Los amigos, tenemos que hacer. los amigos, los amigos, los amigos, En 1974, Tito presentó una nueva constitución que devolvía una autoridad significativa a las distintas repúblicas, tal y como propugnaban los reformistas. Pero continuaba insistiendo en la supremacía del Partido Comunista. Para que no ocupiera duda alguna sobre a quién pertenecía el poder, Tito fue elegido presidente vitalicio. Todo se reducía a una cosa, el poder más o menos sofisticado del Partido Comunista. Todo funcionaba como la seda hasta que llegabas al límite. No debías sobrepasarlo. Podías acabar en la cárcel o podían matarte en caso de que fueras occidental. Así de sencillo. Lo edulcoraban presentándolo como una lucha de clases, pero la filosofía no era su fuerte. Tan solo les interesaba una cosa, el poder en nombre de la clase obrera. En Tito se concentraba el poder, o al menos eso creía él en gran medida. Lo cierto es que era el presidente vitalicio y el dirigente supremo del partido. Él lo englobaba todo. Todo sucedía bajo su supervisión. Y la sociedad continuaba avanzando. Expresaba sus necesidades de un modo tanto normal como patológico. Creo que el factor clave para la comprensión de su papel histórico es que no podía cambiar de forma de pensar. Todo cuanto cuestionaba sus puntos de vista básicos. La reforma de las leyes sobre la propiedad, el sistema multipartidista, el poder legislativo del parlamento. Sencillamente, no podía admitirlo. ¡4. 10 de maja 1980. Duchos López Se fue de este mundo sin imaginarse siquiera que la Unión Soviética se desintegraría, que el comunismo caería. Así que Tito ni era un gran pensador ni un visionario. Era un pragmático puro que tuvo bastante éxito dentro del marco de su ideología. Cuando Tito murió, el régimen confiaba en conservar su imagen y en que el lema de hermandad y unidad bastaría para mantener el país unido. Pero los fantasmas de la represión de Tito y las rígidas instituciones que eran su herencia volvieron a empujar a Yugoslavia hacia la guerra civil. Los conflictos de Yugoslavia nacieron cuestionando su futuro después de Tito. La gente prefería un Estado más moderno, más derechos humanos y una modernización económica. Debo señalar que solo en ese contexto comenzaron a aparecer las diferencias nacionalistas. Los eslovenos no eran separatistas por ser cortos de miras. Tras la muerte de Tito, empezaron a reivindicar la integración en Europa. Fue entonces cuando la atrasada Yugoslavia empezó a ser agobiante para algunos y tenían el legítimo derecho a sentirse así. Y quienes se identificaban con Yugoslavia querían defenderla a cualquier precio, con su sangre si era preciso. Y he aquí el resultado. Durante el frenesí nacionalista de comienzos de los años 90, los distintos bandos culpaban a Tito de sus desgracias. A menudo era el mismo pueblo que unos meses antes lo idolatraba. El apoyo a Tito ahora se reducía a concentraciones minoritarias de apasionados nostálgicos de la antigua Yugoslavia. Todas las antiguas repúblicas yugoslavas, así como sus dirigentes, temen a Tito aún después de muerto. Ya que saben muy bien que un nombre de Tito sigue significando mucho para la gente. A diferencia de sus nombres, independientemente de lo que hayan hecho, en las antiguas repúblicas ahora hay una élite de gente rica que supone el 10% de la población. Y el resto es morraya. Eso antes no pasaba. Tengo toda la colección de sus bustos, empezando por el más pequeño hasta el más grande. La gente empezó a venderlos para chatarra. Es una pena muy grande que se trate así a un gran hombre. Para los comunistas leales, un 25 de mayo no estaría completo sin un discurso de su bienamado líder. Dado que Tito lleva casi 30 años muerto, tendrán que conformarse con un doble. Aplausos Drogarice i drugovi, meni je zaista drago što mogu da vas pozdravim uvako velikom skupu i da vam kažem na samom početku čumajmo bratstvo i jedinstvo koje smo krvju patili međe respravića respetiva. A da vam kažem na kraj, kada vam buder na iteže, sietite semena drugači dergoj. Ja ti doci da vam poboj. Tvala lepo, asadir, tvala lepo, osadir, da vam kažem na kraj. Aplausos Debemos de ser el único país del mundo que continúa celebrando el cumpleaños de un muerto. Eso se debe a que solíamos hacer un voto. Sin Tito, con nosotros, pero con Tito, frente a nosotros. Y después de Tito, otra vez Tito. Así que para nosotros sigue vivo. Hoy es el día de la juventud y para esta ocasión hemos organizado la celebración tradicional en la que está presente todo tal como era antes. El bastón de mando, el mítin, la llegada del camarada Tito, es una especie de viaje en el tiempo y en el espacio. Por toda la antigua Yugoslavia hay quienes desearían que Tito volviese a caminar entre ellos de nuevo. Muchos se aferran a su creencia en la leyenda de Tito y lo recuerdan como un gran hombre. Y quizá esto resulte ser su mayor maldición. Porque el fantasma de Tito ha dejado a toda la región con el anhelo de otro líder carismático que resuelva los problemas del pueblo en lugar de animarlo a asumir la responsabilidad sobre su propio destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!